¡Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato! Como siempre en los mejores eventos y presente hoy en este día, ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Todo lo mejor para sus caballos! ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato! ¡Veterinaria AVE y III! invitamos al pistoleo y al jabalí ya están las mulas dentro ya están las mulas dentro con chicharro sin chicharra en el estado de Texas en amarillo por cierto allá en el 2014 empezaron su proyecto fundando una nueva cuadra el milagro le pusieron fue juan y rosa rebeldes los que hacia la comenzaron con aquel muro de silla que el milagro era nombrado fue un pal de siete triunfos que a su cuadra respaldaron que se pasara la luce como agrícola la luce y rosa rebeldes